Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Duque ha vinculado esta ola de violencia a las actividades del narcotráfico, ay Duque, y de las disidencias y del Ejército de Liberación Nacional ELN en las zonas rurales de los departamentos de Colombia, por lo que ha anunciado el reforzamiento de la presencia militar. Volvemos por favor a la ex senadora Piedra Córdoba en su cuenta Twitter, que dice lo siguiente, cito textualmente. El presidente Duque tiene razón, el problema es el narcotráfico. La vaina, dice Piedra Córdoba, es que para solucionarlo tiene que comenzar por su propia campaña a la presidencia. Recordemos ustedes que no solamente su campaña a la presidencia, sino también muchos cargos que él ha repartido a destra y siniestra, los ha escogido entre gente que tiene vinculaciones con el narcotráfico. Esta respuesta ha sido rechazada por quienes consideran que la militarización solo agrava el problema debido a que asuntos más urgentes como las demandas sociales que se han agudizado por la crisis del coronavirus, el conflicto armado en las zonas rurales donde existe presencia también de grupos paramilitares y el cumplimiento de los acuerdos de paz se presentan como las prioridades a tener en consideración. Ya colocamos sobre la mesa un recuento histórico de cómo se llegó a los acuerdos de paz, un recuento también con fechas y datos de la gravísima situación social en Colombia, pero ahora quiero que por favor nos detengamos más específicamente en las últimas masacres, en las más recientes masacres, por favor. Según información de Telesur, este 8 de septiembre se reportaron dos masacres más. Estamos hablando del municipio de Aguachica, del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, una mujer de 23 años, identificada como Marían Mosquera, con 5 meses de embarazo, Dios mío, una mujer de 23 años con 5 meses de embarazo. Colombia, Colombia, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho hacer programas sobre Colombia, se los confieso, se los confieso, se los confieso. Además, otra víctima es un joven de 17 años de quien no se reveló la identidad y un hombre de 26 años que murió en el hospital. Cito, eran tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, escuchen bien, venezolanos acribillados en Colombia. Esto no lo digo yo, esto lo dice el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva. Señoras y señores, en tan solo una semana han sido asesinados cuatro jóvenes en el sur del Cesar. En la región del Cauca, por su parte, en el sureste del país, se registró otra masacre. La noche de este viernes, tres hombres fueron asesinados por impacto de bala entre el municipio de El Tambo y Cajibío. Los cuerpos de las tres personas fueron abandonados y se encontraron en la madrugada de este sábado al lado de un vehículo. Según información preliminar, se trata de tres hombres cuyas extremidades superiores fueron amarradas y atacados con disparos. El pasado 21 de agosto, en ese mismo municipio, se registró otra masacre, esta vez de seis jóvenes. Estas nuevas masacres, hay que decirlo, se suman a la ocurrida este viernes 4 de septiembre en la zona rural del municipio de Huesaco, corregimiento de Santa Fe, Nariño, cuando cuatro personas más fueron asesinadas. De qué se habla a nivel mundial, de qué se habla en CNN en español, de Venezuela, cuando todo esto está ocurriendo precisamente al lado, en Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz informó que con este ya eran 52 los crímenes de este tipo que se han registrado solamente en lo que va de 2020. Este viernes también fue asesinado un nuevo líder social indígena en el departamento de Nariño, en Antioquia, zona oriental de Colombia. Se trata en este caso de Juan Pablo Prado, docente y reconocido por el liderazgo que ejercía en las movilizaciones indígenas en la zona del Cauca. Con este último crimen, señoras y señores, han aumentado a 205 los asesinatos en Colombia durante estos primeros nueve meses del año. Bueno, quisiera yo terminar de describir tanto horror que está pasando el pueblo colombiano, pero desgraciadamente yo tengo que hablar de la noche violenta que pasó Colombia. Estamos hablando de siete muertos, esto fue hace poco, pocas horas, siete muertos por protesta contra brutalidad policial. siete muertos, siete muertos. ¿Ustedes se imaginan que en Venezuela esté pasando esto en estos momentos en medio de una pandemia? No lo podemos creer, no lo podemos creer. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.